este es el localizador xy5 de geo ultra equipo de búsqueda de oro a distancia esta es una máquina sofisticada que viene con un sistema de pistola que hace el escaneo a larga distancia y todo tipo de búsqueda, es de fácil manejo no necesita frecuencias es un equipo que con aplicar un botón ya empieza a hacer la búsqueda y la detección geo ultra xy5 envíos a cualquier parte del país